El Gobierno del Estado de Veracruz, por medio de la Secretaría de Protección Civil, llevó a cabo la entrega de ropa, calzado y diversos artículos, que a su vez fueron donados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Habitantes de las comunidades de Cucharas, Alto del Tigre, Lalaja y Belisario Domínguez, en el municipio de Osuluama, se vieron beneficiados con la entrega de estos apoyos. El alcalde Salvador Cáceres Ramírez y Harry Jackson Sosa, subdirector de Enlace Regional y Estrategia de la Secretaría de Protección Civil, representante de la titular Yolanda Gutiérrez Carlin, encabezaron el evento. Los apoyos se entregaron en las galeras públicas de cada una de las comunidades. Y estuvieron presentes también, Filiberto Olivares Saleta, Coordinador Regional de Protección Civil, funcionarios municipales y miembros del Cabildo. Los artículos que fueron donados por el SAE, a la vez fueron decomisados en aduanas fronterizas, debido a que quienes los adquirieron no pagaron los impuestos, por lo que se reparten entre los ciudadanos que más lo requieren. Hoy tenemos una entrega de apoyo por la declaratoria de emergencia de protección civil. Le vamos a mandar un saludo a la licenciada Yolanda Gutiérrez Carlin, que se trae de protección civil del Estado de Veracruz. Licenciado Harry Juan, Jackson Sosa. Noticieros Canal 9 Licenciado Harry Juan, Jackson Sosa.